Tengo uno cerca, Dani, está en el... Cuidado, hija de puta. ¿Me upear? Pero tenés que... Tenés que ir más para la izquierda. ¡Hace dos horas te está diciendo, boludo! ¡Pero no llaves upear, no llaves! Dani, ¿verdad? No, no podés, no podés. No, 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 qué ganas de quitear que me diste, boludo. ¿Vos viste el último tweet de la loca? ¿El de la historia? El sí, que se estaba embolabando los dientes. Sí, sí, tremenda cochina. Lo paquí dos veces y le pegué. ¡No! ¡Ya, amigo! Lo toqué, al mago está tocado. ¡No, no, 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 ya está perdido! ¡El de rojo, el de rojo está cortado! ¡Ya, qué hace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hace lo que pasó este! ¡Se la gano, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo, qué es! Te sorprendí con esa droga. Tuviste a llena, amigo. La verdad que en un momento dije... Lo jugué, lo jugué. Pasa saltando, Fede. Para el de ST. Pero tiene la bomba. Ya está, dale. Murió ST. ¿Por la arena? La arena no está. No duda. Liga. Liga. La C4. ¿Cómo CT? Liga a la derecha. Comió CT. Comió CT uno, cuidado. Ah, y otro liga. Dos liga, dos liga, dos liga, dos liga. Son dos liga. Dos liga, dos liga, dos liga. ¿Por qué todo? Dos CT. Dos CT tengo que... ¿Cómo no murió, boludo? No te acabe. No te acabe. No te acabe nunca, Dali. ¿Qué onda? ¿Furió? L1, L1. No te acabe. L1, carna. L, L, chicos. Oh, mi vida es caca. Carna, carna. Carna, carna. Me acabó, boludo. No más, medio. Con la CTA. Carrosa acá conmigo. Por esquina. Acá, bancarle. Tomo el otro medio, pará. No, no, Carrosa acá, acá, esquina. Murió, 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 murió. Eres el tocado. Ok. Mantén una, allá. B o L o Buda. 3 B1. ¿Qué al DB? Mantén para CT. Mantén para CT. Mantén para Liga, si crees. Te tiré más o menos. Mancho a Liga. Ah, tiraste un... Tranco. La llame es congla, Fe. Calera. Pa. Está bajo. Bien, bien. Buen punch of FB. ¿Pero qué querías que la tire, boludo? Que me muestre y la tire Liga. No, no. El segundo decía que fue, boludo. Ah, la FB estuvo bien, boludo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No flayó hasta nadie, pero buena hamburguesa. ¿Cómo que no? Si me dio la asistencia. Basura. ¿Murió? ¿Murió? Oh, y Moskú, 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 Moskú. Moskú, 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 Moskú. FNX, FNX, FNX. L. 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 L rotando por el mercado. Plantá de una. Bueno, venga, Wembley. Andá plantá. Andá plantá de una. L. 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 Ahora me recompuse chicos, ahora me recompuse. Esa se la dedico a ustedes. Yo estoy en arena chicos, yo estoy en arena, ¿se pueden abrir? Ah, smocken, smocken, triple. Es smocken, smocken, smocken. Allá para arriba Wembley, allá para arriba de triple. El blanco, pará, pará, pará. Allá que yo te tengo el cruce, bichito de luz. Estoy dando la vuelta, ¿me pueden esperar? Ah, pero fue atómico ese. Si mueren, si mueren, si mueren. Triple, matalo Wembley. Wembley, la próxima avisame que le pusiste toda la derecha y lo reboleás. ¿Te gustó amigo? ¿Te gustó amigo? ¿Te tiraste una mug primero vos? Ah, uno caverna adelantado. Cuidado negro, vení. Fajado el de caverna. Arena, arena, arena. Y CT, CT creo que hay uno. Tire fe, CT. Lo escuché CT, si lo escuché. Ojo caverna Tetris eh. Murió CT listo, CT clear. Bueno. Puede estar caverna. L1 Dani. Buda, Buda, Buda. Buda, Liga y CT creo. Liga, Liga, Liga Dani. Liga y CT. CT Dani. Liga digo, perdón. Plantate para CT. ¿Te? Si, si. Están en triple. El shift, el shift. Te mató el shift. Borrálo negro, borrálo la mierda. No pensé si iba a vivir tan rap. Vivo, me pasó con tu hermano. A Wembley no le doy mafri No mueras Cuco, no mueras Dani mató a dos, no lo pongo para Me salió a mi lado Ay, pasaron dos más, dos Me quiero morir Forrest Forrest, el último 2v1, 2v1 No te mueras Están los dos tocados, jueguen juntos Mi mala suerte Cuco Que más fuerte es que si somos tres no te puedo subir ahí Es una poronga ese lugar Ay, entonces subime a mi Entonces subime a mi, Edgardo Flashearme medio porque quiteo Te tenía fe a la cajita Y te comiste uno Los cuatro medios Me abro el, me abro el Buenos panchos, Wembley Yo también quiero eso ¿Tenés F medio? Lo hice mierda, el de caverno uno solo es Están Tetris, están Tetris Se abre Tetris, arriba Estás en las maneras Están uno, Nero, están uno Confía, a la izquierda Tetris Cerrate, cerrate Caché Caché No, vale No, vale No No Tú para acá No puede ser Ay, Ari, borralo 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 No, no, no No, no, no Necesito unos culo de botella Urgente, por favor Pedíselo al negro No, no No, no No, no ¿Qué? ¿Cómo pedíselo al negro? No anda No No Yo no tengo culo de botella No No Son anteojosos Bien, boludo No me hacen los ojos grandes Espérame, espérame Y el otro arriba Esa es Daniel Marquez Esa es la de él Unos modi Eh, unos modi tienen Fue mal, fue mal, cuco Sí Modi, modi Oh, pero mirá con qué Va girando así el mouse como un pelotudo y me mata Este pelotudo de mierda, boludo Pedazo de retrasado, me agino la cara de estúpido que... Girando el mouse como un retrasado de mierda y encima me mata Llegué tarde Por favor, amigo, me agino la cara de... Mato uno acá El pancho Escuchaste algo B, Dani, no escuchaste nada No, Diana Danío Se abrió, se abrió el de caverna Dentri puede ser No me dio Corriole Pero es que... Va saltando por el mapa, pelotudo Mirá vos, este chabón, boludo, viene tan cerca, parece que me quiere chupar la... Dentri puede ser No, no hay nada No, no hay nada Tira un smoke, tiraron el smoke de ST Para abrir caverna No tapete, eh Estaba atrás Me taparon el cruce, ojo Cuoco Me río Tengo liga, tengo nada Banco, 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 banco para subir Buda No subió Mate Sandwich ¿Subió Buda? No, no subió creo No, no llego a saltar Yo lo tengo porque no te creo nada No toco que me suicido Puede ser ratas Estaba Buda, Dani Subió Buda Claro, Dani que no confío en vos Que bien hago en... En no confiar No, ese boomo palacio me mata Me salieron dos esquinas Me hicieron pico Los mato Voy a tirar esa de hoy a pasar con un chico Ah Pasole, pasole F de medio Liga, 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 liga Te ayuda, Edgardo Muro, muro Dos medios, dos medios A mi no me lo diga, boludo Yo me fui de ahí porque me dejaron en 30 Porque... Ah, se me ha ido mal Silla, y L, silla, y L, silla, y L A la izquierda, a la izquierda ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Caja de fuego, una sordo Fede, amigo Me ha ganado Me estás de gritar la puta que te parió Te fue de Buda, eh, tranquilamente Ok, ok, ok No, dale, vamos a ganar, eh Che, 13, 13 Dani, ajustate la bombacha Cochina Pálese, pálese con AP La tengo a borrar la mierda Tirate el liga, Wembley Y baitéame Me come, me come Tengo la burra cagada Murió ese T, eh Sandwich, dos, dos Sandwich Se abrieron, se abrieron No sé qué le son Le hará acá Ay, palacio con AP y Sandwich Tengo uno cerca, Dani está en el humo Cuidado, hija de puta ¿Loopeás? Sí Pero tenés que... Tenés que ir más para la izquierda Muy bien Hace dos horas te estás diciendo, boludo Pero no sabes loopear No sabes Dani, vos te das No, no podés No podés, no podés No podés, no podés No podés, no podés Qué gana de quitear que me diste, boludo Se manda por el humo, el tonto Ay, boludo, me quedo Se gana Se gana Se gana Se gana Mirá en la izquierda del humo, Dani ¡Arriba triple, conchuda! ¡No, no, no! ¡La izquierda! Ay, casi, sí, sí Dale, dale, ganemos, ganemos Pero te pregunté muchas veces Nada medio, nada medio Nada medio Me quedo de cómodo No mía como salió, salió No, me quiero morir ¡Me quiero morir! Venga medio, venga medio Venga medio, te asustó medio Ahí hay uno más L, L L, L, 40 Mate L Mate otro L Bien Dani, la primera que rompes, bien Dani Te fuiste acá a la jugueta Uno B Ve, ve, los dos, los dos ¿Paso? Sí, sí, sí Pasaron, pasaron Uno más Vale, me prendí fuego ¡Tocado! Lo cagé el tiro, lo cagé el tiro ¿Dónde? ¿Es ahí? No sé, no, no, no Márquez no, no, Márquez no No, no, Márquez no Estaba en ban todavía Confía a mí Yo le cruzo yo Para mí sigue arriba, eh, porque yo no lo vi caer Estoy joliendo a Márquez yo No, 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 porque ya Márquez Mercado no te pasó, bro Para mí no... Está ahí arriba, viste Bien, bien, bien No, no, me fui Me dio nada, ¿no? No, no vi nada Me vine para ver por si... Me voy a agarrar L Ah, me voy a, me voy a... Si no explotaron B Ya es A El timing indica que es A Fue el viaje, eh Pasan ¿Dos más, Jverno? Cuatro 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 Puta madre, amigo Me voy a ir a Kuko, te pego a otra chica Puerda, puerto, puerto Zay, ¿cómo ganaron todos Zay? Con uno arena y uno 7 Mate CT, ¿y el otro? Poc, Rera amigo Zay New one, new one, new one, boluda San boludo el ultimo Hola Valen Se abrio, se abrio A casa, a casa, choto Nada amigo, tiré el FB de abajo de arena, cuco Están todos flasheados Ayayayayayay Ayayayayayayayayayay